¡Vamos terminando ya semana, ¿verdad? Vamos terminando todo este recorrido. Y el Señor nos regala sus bellas palabras para que cada día estemos en su presencia. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 34 a 36. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, «Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada que leo este pasaje, me viene a la memoria una anécdota. Unos dicen que es cierta, otros que tal vez es un poco exagerada, no lo sé. Pero me parece que trae una lección y que tiene que ver algo con la lectura de hoy, cuando dice el Señor, no se embote su mente, no se entreguen al licor, no se entreguen a placeres baladíes. Y es que nos dice cómo un día cualquiera, Miguel Ángel quiso pintar un cuadro de la Sagrada Familia. Y entonces encontró, él pintaba mucho con modelos vivos, entonces encontró un hombre y una mujer, sí, María y José, y dijo, pero me falta el niño. Y se fue a buscar, ¿qué? Un niño, un niño gracioso, un niño con esa mirada hermosa, esa mirada límpida, inocente. Y lo encontró. ¿Y entonces qué hizo? Pues fue y lo pintó. Pero más tarde, se cuenta, cuando ya estaba un viejo, Miguel Ángel, quiso pintar un cuadro de la última cena. Y entonces empezó a buscar los modelos y encontró once discípulos, otro modelo de Jesús, pero le faltaba uno, ¿cuál? ¿Judas? Y entonces dijo, caramba, me falta el modelo más difícil, porque tengo que buscar un hombre que al verlo uno sienta como escalofrío, como casi miedo, sienta uno como un ambiente casi de un hombre derrotado. Y se fue a buscarlo, y en efecto, por allá, en una cantina de mala muerte, encontró a un hombre tomado, un hombre ya muy borrado de este planeta. Y lo invitó y le dijo, me quieres servir de Judas. Cuando Miguel Ángel le dice eso a este hombre, este hombre empieza a llorar como un niño. Miguel Ángel, un poco confundido, le dice, pero ¿por qué lloras? Mira, si no quieres, pues, bueno, buscamos otro, indícame otro, amigo. Y él le dice, no, Miguel Ángel, es que quiero que me mires de frente. Mírame, ¿no me reconoces? No, no te reconozco, buen hombre. Pues mira, yo soy aquel niño que un día te sirvió como modelo de Jesús en uno de tus cuadros. Hoy me llamas para que represente todo lo contrario a Judas, el traidor. ¿No te parece un drama terrible en mi vida? ¿Cuántos de nosotros podemos decir igual? Cuando fuimos bautizados, cuando estábamos pequeños, éramos realmente humildes, alegres, limpios de corazón, pero hemos crecido y nos hemos vuelto casi monstruos, llenos de pecado, llenos de odio, llenos de pereza, llenos de miles de males. Señor, que yo no vaya a ser como aquel hombre, que yo conserve todo el bien, que esté siempre despierto, orando para escapar de los males de este mundo y para seguir tu evangelio, tu amor, tu gracia. Sí, Señor Jesús. Por eso vamos a iniciar el tiempo de Adviento, para que empecemos un nuevo periodo, una nueva etapa para ir preparando más y más nuestra vida y que jamás nos vaya a pasar el drama de aquel hombre, sino que estemos siempre en el más bello de los caminos, el de Jesús. Muchas gracias a la familia que nos ha proporcionado para esta semana este bello lugar para poder tener estas grabaciones y llegar de una manera lo más digna posible la palabra de nuestro amadísimo Jesús a cada uno de ustedes. Les bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.